Rosalina Ripoll y Miguel Navarro plantan en el año 1972 una semilla para que crezca una gran escuela de danza. Este año cumplen 50 años. ¡Los conocemos! Rosalina, ¿desde cuándo en el mundo de la danza? Desde, bueno, yo empecé a los 9 años, a los 13 ya era bailarina de liceo en Barcelona y estuve hasta los 19 que me vine para Canarias. Fundé la escuela y ahora llevamos 50 años. ¿Y qué te hizo fundar una escuela de danza profesional aquí en la isla? Me vine por motivos personales y acabé montando una escuela porque dije, yo tengo que seguir con lo mío. Y hasta ahora ha ido todo de maravilla, ¿verdad? La verdad es que sí, pues aquí estuve bailando muchos años con el ballet de Tenerife y después vino, yo invité a Miguel en un cursillo de Navidad. Entonces ya formamos el ballet de Tenerife y seguimos aquí. Y Miguel, su marido, que lo conoció a través de un curso. Miguel, ¿cómo se conocieron? Explícame eso. Bueno, yo la conocí desde chiquitita, cuando yo estaba en el liceo como primer bailarín y luego al cabo de los años, yo bueno, yo estuve por ahí por esos mundos y al cabo de los años, pues, ella me trajo, me invitó a hacer un cursillo de danza y así es como la conocí. He estado en la escala de Milán, entre otros sitios, al mismo tiempo que estaba un bailarín maravilloso que se llamaba Paolo Bortoluzzi, que en paz descanse, al mismo tiempo que estaba en Ureyes, y bueno, pues, en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra, en Francia. Yo he bailado un poquito por todos los sitios, con varias compañías. Y es importante también que los dos hijos que tienen también se dedican al mundo de la danza. Ahora sí, siete, ocho. Ahora, Ana, mejor ten cuidado tú, Jenny, que ahora te paso a ti. Y aparte de darte atrás, te pegaste demasiado a ella, casi te hiriste. ¿Lo hacemos una vez más? Pues, me llamó mucho la atención que, lo primero fue que nunca me sentí obligado, ellos me dejaron elegir, ellos tenían un centro y los primeros años, gente de mi edad, incluso niños, niñas que hacían ballet, yo no hacía. Y fue, salió de mí que le pregunté que por qué había gente de mi edad que hacía ballet y yo no, me dijeron que nunca se los había pedido. Por lo tanto, siempre fue la libertad de elección, de poder elegir si quería o no. Nunca me forzaron y luego al empezar a tomar clases, pues, poco a poco fui enamorándome de este arte y decidí dedicarme a ello. Oye, destácame algo de tu padre y de tu madre. Pues, los dos son grandes profesionales, son gente muy constante, han sido muy trabajadoras. Los dos llevan 50 años, que es cumple este año el Centro Internacional de Danza, o sea, eso requiere muchísima constancia, pasión, esfuerzo y es gente a la que yo admiro muchísimo, pese a ser mis padres. Venga, chicas, quinta, barrigas, culito más quinta, Valeria, bracitos abajo, venga, pongo música. Sandra, eres otra profesional como tu hermano y tus padres de esta disciplina. ¿Cuál es tu misión o tu trabajo dentro de este centro? Bueno, yo soy asistente de dirección, llevo toda la gestión del centro de puertas para adentro y también, en este caso, llevo lo que es la clase de las niñas de primero, niñas de seis años, en la actividad de danza clásica. Sandra, dime algo de tus padres. Bueno, pues como profesionales, la verdad que tienen fama de disciplinados, duros y demás, pero bueno, nada más lejos de la realidad. La verdad que, por ejemplo, a mi madre es que la adoran todas sus alumnas desde toda la vida y, bueno, mi padre sí que tiene eso, un poco más de fama de duro, pero al final, pues yo creo que también tiene su cariñito ganado. Mi hija, como de tal palo de la astilla, salió a la mamá y, bueno, también le gusta la danza al principio, digo al principio porque no quiso dedicarse profesionalmente a ella, pero sí a la enseñanza. ¿Qué destacarías de Héctor ahora que no nos estás escuchando? Hombre, se parece mucho al padre, es muy exigente, es muy exigente, siempre les obliga mucho y no les dejan nunca, o sea, trabajan siempre, todos los días, muchas horas, o sea, les obliga mucho, tiene mucha disciplina. ¡Gracias!